Música Música DJShotTV Dot com Música 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 ¿Cómo viste el encuentro contra Juricó? Bueno, creo que fue un partido medio extraño porque ellos consiguieron la ventaja, luego se quedan con un hombre menos y enseguida vuelven a aumentar y bueno, creo que después de eso el partido fue todo nuestro, tuvimos el descuento, generamos bastantes situaciones de gol, pero bueno, la pelota no quiso entrar y no pudimos ni siquiera rescatar un punto que a mi entender hubiese sido lo más justo por el trámite del partido. Creo que fue un partido súper complicado, donde ellos el primer tiempo salieron a atacar de muy buena manera, en cierto se encontraron con dos goles rápidamente, pero creo que la expulsión a ellos lo restó un poco y me parece que después con uno menos ellos nosotros igualamos las cosas, vino el segundo tiempo un gol súper temprano para nosotros a favor, obviamente tuvimos la ocasión, no se pudo, pero creo que la actitud del segundo tiempo, las ganas que se demostró, me parece que debiera ser así siempre para poder sacar los partidos adelante. Sí, bueno, fue un partido muy duro, la verdad que sabíamos que era un rival muy difícil, por algo estaban ahí arriba, ellos estaban peleando claramente para ascender, así que sabíamos que era un rival durísimo, así que bueno, intentamos contrarrestar las armas de ellos y bueno, lamentablemente no pudimos traer los tres puntos. Bueno, dando un poco vuelta a la página, ¿cómo se ha trabajado esta semana este encuentro contra Serena, ya de visita nuevamente en el estadio de la Borda? No, bien, con mucha seriedad, mucha autocrítica, ya pasó, un partido pasado, así que ahora pensar en Serena y otra final para nosotros, ya tenemos que preocuparnos en ganar, querer sumar puntos, así que nada, tranquilo y entrenando como siempre para, como todos los partidos, pensando en ganar. Una semana bastante atípica también, porque bueno, es muy corta, ya volvemos a jugar el sábado, regresamos el lunes en la madrugada, entonces ni ayer ni hoy hemos hecho trabajo muy duro, pero bueno, estamos trabajando más otros aspectos, lo que es el trabajo táctico para tratar de contrarrestar las armas que tienen ellos, pero bueno, siempre pensando en lo bueno que tenemos nosotros, en lo que tenemos que seguir mejorando, en lo que hay que seguir haciendo bien, y que ya tenemos que traer los tres puntos y queremos pensar en la clasificación de la liguilla. Partido difícil, como todo, nosotros estamos ahí de poder meternos en una liguilla, se está trabajando de muy buena manera, Serena quizá no está haciendo lo mismo que el torneo pasado, pero obviamente todos los equipos trabajan de distintas formas y estamos trabajando de acuerdo a lo que plantea Serena. DJ Shaw ¡Gracias por ver el video!